¿Qué es el informe de la Academia Manuel de Bogotá? No repitan las historias de dolor que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Todos los días él se levanta, se para frente al espejo y mientras se cepilla los dientes tiene que pasar el trago amargo de mirarse al espejo y tener una discusión. ¿Pero qué quiere que yo haga? Si es solamente mi oficio. Soy un obrero, no puedo hacer otra cosa. Además, entiéndalo, yo solo cumplo órdenes. Si no lo hago yo, lo hace otro. Ahí está sobre la mesa la víctima. Y él todos los días a las 7 de la mañana tiene que llevar a la getarmería, librar la tarjeta, recoger los elementos de tortura y hacer lo que mejor sabe hacer, torturar. Ahora, ustedes que acaban de escuchar este relato, son la voz de aquellos que alguna vez fueron silenciados.